hola qué tal en este vídeo les enseño a resolver esta ecuación de segundo grado sin utilizar factorización o el método de aspa simple ni tampoco el método de la fórmula general que muchos lo utilizan que sería utilizar los coeficientes de forma rápida y sencilla pero en este caso vamos a utilizar un método más analítico que nos ayuda a pensar y analizar este tipo de ejercicios de ecuaciones de segundo grado tenemos x al cuadrado más 6x más 2 vamos a buscar un binomio al cuadrado que se asemeje a este trinomio entonces el binomio que se acerca más a este trinomio sería este sería un x más 3 elevado al cuadrado si nosotros desarrollamos este binomio al cuadrado teniendo en cuenta que el primer término es x y el segundo término es 2 el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo es decir x por 3 más el segundo que sería 3 al cuadrado esto me quedaría como x al cuadrado más 2 por 3 6x más 3 al cuadrado 9 muy bien entonces vamos a ahorrar estos números que estaban de referencia y vamos a copiar x más 3 al cuadrado muy bien ahora este 9 que está sumando va a pasar a restar o también si nosotros utilizamos la la formalidad de la matemática que es mucho mejor restamos 9 al segundo miembro y también restamos 9 al primer miembro muy bien entonces aquí más 9 con menos 9 se va y esto me quedaría de esta forma muy bien entonces tenemos que x más 3 al cuadrado menos 9 es igual a x al cuadrado más 6x claramente esto ya lo puedes ver aquí a un inicio y nosotros podríamos reemplazar esta expresión no por esta porque ya la hemos hallado y la hemos demostrado prácticamente que x al cuadrado más 6x es igual a x más 3 elevado al cuadrado menos 9 entonces en vez de esta expresión vamos a reemplazar muy bien entonces ya hemos reemplazado y lo que nos faltaría copiar es aquí más 2 y esto va a ser igual a 0 muy bien aquí tenemos x menos 3 al cuadrado vamos a mantener x menos 3 al cuadrado menos 9 más 2 claramente será menos 7 y esto es igual a 0 entonces aquí vamos a buscar una diferencia de cuadrados lo que podemos hacer entonces es si yo a 7 le saco la raíz cuadrada también lo puedo elevar al cuadrado ya que la potencia y la raíz se pueden eliminar pero esto me sirve para aplicar una diferencia de cuadrados en este caso las bases son x menos 3 y será raíz de 7 entonces primero se suma x menos 3 sumamos raíz de 7 muy bien entonces para diferenciar aquí le pongo más por aquí colocamos x menos 3 menos raíz de 7 muy bien y esto es igual a 0 entonces cada uno de estos factores debe valer 0 para que el resultado para que el resultado me dé 0 este factor debe ser 0 o este factor también debe ser 0 para que multiplicado me dé 0 entonces cada factor igualamos a 0 me quedará entonces por aquí x menos 3 más raíz de 7 l igual a 0 muy bien y el segundo factor aquí colocamos o esto significa o para los que no sabían x menos 3 menos raíz de 7 igual a 0 entonces resolviendo cada ecuación muy bien entonces resolviendo esta primera ecuación tenemos que se queda x por aquí igual menos 3 pasa al otro lado con positivo 3 más 7 pasa con menos raíz de 7 perdón raíz de 7 positivo pasa con menos raíz de 7 o aquí x se mantiene menos 3 pasa al segundo miembro con positivo y lo mismo raíz de 7 con positivo entonces a esto se le llama x sub 1 y por aquí x sub 2 y ahí lo tienes resuelto hasta la próxima bendiciones